Efectivamente estamos ahora de los 40 años de Malvinas y en tal sentido nosotros comenzamos el mes de Malvinas, el primero de abril, en Barranqueras, en la casa del excombatiente Juan Barreto, donde vamos a descubrir una placa y vamos a dejar ese instrumento ahí para que las nuevas generaciones conozcan de lo que fue Malvinas y de que la malvinización siga siempre por las generaciones. Nosotros creemos que la desmalvinización que surgió desde el Estado mismo ha sido de tal forma que hoy los niños en el jardín, en la escuela, en la secundaria, no saben de qué se trató este conflicto. Entonces la idea nuestra desde la sociedad civil propiamente dicha, nosotros vamos a ir a la casa de los excombatientes y vamos a llevar este humilde homenaje para que sepan que lo que hicieron tiene un valor en la historia misma, en la historia reciente de nuestro país. A lo largo del mes de abril se van a hacer dos actividades, la segunda se va a hacer este domingo 3 de abril, donde en el Centro Cultural La Pacho, que es propiedad de Jorgelina Cossuc, ahí en Lestani, 4.650 en Barranqueras, se van a entregar reconocimientos a los excombatientes de Malvinas, van a estar aproximadamente 20 compatriotas, en el cual también los reconocimientos se van a entregar a nivel nacional, dado que va a los reconocimientos, uno de los primeros va a entregar el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, también va a estar el diputado provincial Juan Carlos Sachala, y también va a estar el concejal Dino Ortiz, representando a la Municipalidad de Resistencia. Quiero aclarar también con respecto a esto, de que ese día en el Centro Cultural La Pacho, el Partido Nuevo País, va a emplazar una plaqueta para recordar a nuestro excombatiente de Malvinas. Gracias por ver el video.